muy buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo de lorenzo muñoz runy estamos con hilder que el organizador de la carrera muy buenos días buenos muchísimas ganas de esta carrera después del año pasado esperando ya dar el pistoletazo de la gente salir por el arco de salida y disfrutar del día y ahora ya esperando que lleguen todos que todo salga como está planteado y disfrutemos de la vuelta a las carreras después del año pasado que se estuvo que suspender suspendió bueno no llegó a convocarse porque nos pilló ya con la apertura inscripciones ya estábamos en plena pandemia este año con más ganas este año el doble el año pasado pues nada hemos conocido a hilder y ahora vamos a conocer un poquito del pueblo hasta luego nos vemos y ah 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 Gracias por ver el video. 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 A ver, voy a ir una por una. ¿Todo ok por aquí? ¿Todo listo? ¿Chicos listos? ¿Todo ok? ¿Todo ok? Pues vosotros debéis disfrutar y los que van en la silla ahí es el doble, eh? Así que voy a hacer la cuenta traves como un 324B por debajo del arco. ¡Vale, güey! Mira, mira, mira el Samu, la silla del Samu ya salió con él. Este es otro nivel. Este es otro nivel. Estos chinitos negros en alto. Es maravilla. ¿Verdad? 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 ¡Verdad? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cambia el bronce por la plata ahí, Leopoldo. Enhorabuena a los bicharracos que van llegando. Eh, de Benemerita Trail. Qué bonita. Qué guapa está. ¡Saca tus monstruos a correr! ¡Vamos! ¡Marabuena! ¡Marabuena! A ver si Megui o Víctor están por aquí. ¡Marabuena! 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 Cuidadito, Kike, que este ya mismo te saca los colores. ¡Cuidadito! Cuidadito, eh? No te relajes. No te relajes, Kike. No te relajes, Kike. ¡Ay, venga! ¡Gracias, tío! ¡Pues te acabo el millón de hoy!